Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por darle play a este video Gracias por acompañarme nuevamente en otro de mis tutoriales, estoy muy contenta de que estén aquí Y pues en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título o tal vez en la portada del video Hoy nos vamos a estar haciendo un maquillaje navideño Porque ya saben, ya se aproximan esas fiestas, ya se aproxima la navidad Y la verdad que me encanta, ya se siente esa energía, el olorcito navideño Que son de mis favoritos, estos meses chicas me encantan Y pues bueno, no pueden faltar los maquillajes navideños para nuestras reuniones familiares Yo sé que ahorita por todo lo que ha estado pasando, a lo mejor no se va a sentir tan igual Pero pues de todos modos podemos pasarla en familia, algo más chiquito Y qué mejor que traigamos un maquillaje súper bonito también para sentirnos bien Y en esta ocasión les voy a traer este tutorial de maquillaje Que en este video vamos a estar haciendo de esos videos que es de 0 a 100 Desde empezando con el primer de rostro hasta terminar con el último detallito del maquillaje Así que chicas, vamos a comenzar con este tutorial de maquillaje Y pues bueno, si te interesa ver el paso a paso de este maquillaje completo Las invito a que se queden ahí y sigan viendo Bueno, lo primero que voy a estar aplicándome en mi rostro va a ser un aceitito Y yo estoy utilizando este aceite chicas, que este viene con ácido hialurónico Lo que me gusta es que me ayuda bastante con la hidratación de mi piel Como ahorita el tiempo ya se está poniendo muy frío El aire han dado súper súper loco Siento que mi piel se empieza a resecar más, muchísimo más de lo que pudiera secarse como algo normal Así que yo trato y procuro siempre de aplicarme un aceitito para que me aporte más hidratación También después de eso chicas, pueden ustedes ponerse una crema hidratante, humectante Depende del tipo de piel que ustedes tengan Ahora, después de que ya apliqué mi aceitito, voy a pasar con el primer Y voy a estar utilizando este primer que es de la marca de Too Faced Este es especialmente para los poros y de verdad que se los recomiendo a ojos cerrados Es una pequeña cantidad lo que vamos a estar tomando Y más que nada lo aplico en el área donde tengo los poros un poquito más dilatados Que por lo regular es esta área y una parte de la nariz Este producto chicas, te ayuda muchísimo, muchísimo a desvanecer los poros Y la verdad que se siente súper súper bien en la piel Te deja un efecto súper suavecito como si de verdad no hubieras tenido poros nunca Ahora, pasando a la base de maquillaje Voy a estar utilizando también esta que es de la marca de Too Faced Que me encanta muchísimo, es la Born This Way Y la verdad que es una base súper súper buena La voy a batir muy bien antes de aplicarla Recuerden que todas sus bases chicas la tienen que batir para que se pueda mezclar muy bien el producto Y se aplique muchísimo mejor en tu rostro Voy a tomar unas pequeñas cantidades y lo voy a empezar a poner así como a puntitos Ya después lo voy a terminar difuminando con una brochita, una esponja o con lo que prefieras difuminarlo Ok chicas, ya una vez difuminada mi base de maquillaje Así es como se ve y vean, se ve súper súper bonita La verdad que me encanta muchísimo Aparte de que es una base muy ligera Y puedes ir construyendo la cobertura como tú vayas prefiriendo Pero en sí con una sola capa tiene buena cobertura Ahora vamos a pasar con el corrector Y voy a estar utilizando uno de mis correctores favoritos Que es este de la marca de Benefit Y el tono que yo utilizo es el número 3 La verdad que este corrector chicas se los recomiendo mucho a las personas que tienen muchas líneas debajo de sus ojos Porque no se te va a quebrar el corrector Y tampoco se te va a meter entre las líneas La verdad que me encanta bastante Tiene muy muy buena cobertura y lo que más me gusta es por esa razón que les acabo de decir Así que yo voy a estarlo aplicando un poco debajo de mis ojos Acercándole muy bien al punto del lagrimal En la parte externa también de la parte baja de mis ojos En el recto de mi nariz Arco de cupido Y a un lado de mis labios Con la misma esponjita Que de hecho esta esponjita es de la marca de Elea Colors La verdad estoy enamorada de la esponjita Súper suavecita Y lo que más me gusta es de que no se lleva todo el producto como otras esponjitas Se tiene que humedecer para que trabaje mejor Así que con esta misma voy a empezar a difuminar todo el corrector debajo de mis ojos Y con lo que vaya quedando lo llevo en el área del párpado móvil En el recto de la nariz De igual manera en el arco de cupido Y debajo de mis labios Y vean el corrector se ve súper bonito Como les digo tiene muy muy buena cobertura Me encanta la verdad que estoy enamorada de este corrector Lo que voy a hacer de contorno o bronceado Lo voy a estar haciendo en polvo Así que ahora es momento de pasar a sellar todo el rostro completo Y para esto voy a estar utilizando el polvo compacto de Too Faced Que también es el Born This Way Y el tono que yo utilizo es el Light Beige Con esta brochita de la marca de K. Ferbal Tierra Voy a tomar en mi polvito Sacudo y empiezo a sellar la parte baja de mis ojos primero Y ya después de ahí sello todo el rostro completo A toquecitos empiezo a sellarlo Y la razón que me gusta a toquecitos es porque no me gusta barrer el producto Aunque ya esté un poquito seco Aunque el corrector ya se hubiera sentado muy bien en mi piel De todos modos me gusta sellarlo a toquecitos Chicas como pueden ver ya adelanté el proceso de mis cejas Y la pomadita que estuve utilizando fue esta que es de la marca de K. Ferbal Tierra Y el tono que yo utilizo es el Medium Brown Que la verdad me encanta muchísimo esta pomada Y también tenemos cupón de descuento para esta marca Por si alguna de ustedes le interesa Ahora si quieren ver el paso a paso completo de cómo es que hago mis cejas Les voy a estar dejando dos links en la cajita de información Para que si gustan ver cualquiera de los dos videos Ahora vamos a pasar con los ojos Ya el resto del rostro lo vamos a terminar ya después Ya que acabemos con el look de ojos Y voy a estar utilizando una paletita que ya tenía tiempo que no la utilizaba Así que quería utilizar mis paletitas más viejitas Para sacarles más provecho antes de que ya se echen a perder Y ya no puedan servir igual Así que voy a estar utilizando la Olivia de la marca de Beauty Creations Que la verdad es una paleta súper bonita Y lo mejor de todo es que es súper económica Me basé en esta porque andaba buscando los tonos verdes Porque este maquillaje va a ser verde Así que pues tenía que tomar esta paletita Y la verdad que me encanta muchísimo De hecho ya hay muchas sombras que están súper usadas Tal vez no se note tanto Pero si es una paleta que yo le he sacado mucho provecho Por las tonalidades que tiene Así que vamos a comenzar con el primer color Que el primer colorcito que voy a estar tomando en esta ocasión Creo que va a ser este tono Lo vamos a ir primero con este Pero antes de aplicar nuestras sombras Vamos a preparar nuestro párpado móvil Y para eso voy a estar tomando otro corrector Que este es de la marca de Covergirl Me encanta ya que es un corrector muy muy cremosito Y aparte que también es de cobertura completo Voy a tomar un poquito Este aplicar un poquito en la parte del párpado móvil Sí, me voy a asegurar de difuminarlo muy bien Sobre todo el párpado móvil Subirlo un poquito sobre el huesito de nuestra ceja Pueden ustedes utilizar un primer Que sea especialmente para las sombras Si es que ustedes son de párpado graso Si se los recomiendo Pero si tu párpado es normal Puedes utilizar un corrector Ahora sí, vamos a pasar con el primer color Que les mencioné Con una brochita así súper esponjadita Quito el exceso Y vamos a empezar a trabajar toda la cuenca Obvio olvidado que estas sombras son súper pigmentadas Así que tengan mucho cuidado Porque vean como me pigmentó la primer sombra de transición Voy a empezar poco a poquito en movimientos circulares Difuminarla sobre toda nuestra cuenca Que quede completamente bien difuminado Porque ese va a ser el color de transición Bueno, voy a tratar de sacarla también sobre la parte externa Porque como les digo Va a ser un maquillaje muy muy ahumado Entonces quiero que también salga hacia la parte de la V externa Ok, ahora sí nos vamos a pasar con el siguiente color Y me voy a ir por un tono más oscuro Así que voy a tomar este tono cafecito Con este tono café vamos a empezar a dar profundidad a nuestro ojo Así que el movimiento circular, chicas Hay que ir difuminando Y también depositándolo poco a poquito Si tú quieres darle más profundidad Y que el maquillaje se vea más marcado Vas tomando más sombra Depende de la intensidad que tú le quieres dar También otra cosa que les quería dejar saber Es de que si todavía no tienes mucha práctica En estar aplicando las sombras O que sientes que te va a manchar tu rostro Pueden ustedes hacer primero sus ojos Y después terminar con todo el rostro completo Yo lo hice de esta manera Porque últimamente como que me está gustando más hacerlo así Pero si a ti se te facilita mejor primero los ojos Lo puedes hacer, ok? No necesariamente tienes que empezar con el rostro Y después con los ojos, ok? Pero el siguiente paso lo que vamos a estar utilizando Esto va a ser opcional Si es que tú lo quieres hacer Si tienes alguno de estos productos Y si no, lo puedes hacer solamente con sombra Pero yo voy a estar utilizando esta sombrita líquida Que es de la marca de Wets & Wild Como pueden ver es en un tono verde O si no tienen una sombra líquida Pueden utilizar un crayón Que también este es de la marca de Wets & Wild Y como pueden ver los dos son tonos verdes Ahora, si no tienen ninguno de estos dos productos Pueden utilizar una sombra líquida negra O un labial negro O si tampoco tienen eso Pueden ustedes utilizar solamente la sombra Con poquito primer Para que solamente tenga un poquito más de pigmentación O mojar la brochita Y tomar la sombra verde, ok? Pero yo sí voy a utilizar uno de estos dos Porque quiero que el maquillaje se vea un poquito más intenso Pero creo que voy a utilizar el líquido Así a golpecitos Lo voy a ir aplicando de esta manera Y ahorita lo vamos a terminar de difuminar, ok? Por todo el párpado móvil Quiero que quede muy muy bien selladito Y ya después lo vamos a ir sellando Para que no se nos vaya a pegar Porque esto como es un producto líquido Tiene que ir sellado Ok, ahora voy a tomar una brochita de cabello sintético Y lo que voy a hacer es a vueltecitos Irlo a como que al mismo tiempo Lo vamos a ir difuminando De la orillita Y también al medio del párpado móvil Ok, ahí está Ahora voy a regresar con la sombra que tomé El tono café oscuro Y lo único que voy a hacer es como que a la orillita Darle una pasadita Solamente para que no me quede la línea del tono verde Ahora sí vamos a pasar con el paso más detallado De este maquillaje Que es aplicar unas hojuelas Y voy a estar utilizando estas que son de la marca de Café Herval Tierra Que son mis hojuelas favoritas Que la verdad me encantan muchísimo Se las recomiendo Y voy a estar utilizando este gel Que es un pegamento Es de la marca de Janais de Boutique Que sacó en colaboración con Fanny Garay Les voy a estar dejando el link en la cajita de información La verdad me encantó muchísimo Porque es muy líquido Es súper transparente Y no te deja como que ese efecto pegajoso Ni tampoco muy pesado Así que lo que voy a hacer Es aplicar un poco aquí en la parte de mi mano Vean qué preciosas hojuelas Están súper súper bonitas Vean chicas Cómo se ven tan tan bonitas Las hojuelas La verdad me encanta muchísimo El efecto que dejan Y lo cómodas que son Ahora También como pueden ver Apliqué un poquito de delineador Pero una línea súper delgadita Solamente para perder la pestaña natural Con la pestaña postiza Que vamos a estar aplicando Y el delineador que estuve utilizando Es este de la marca de Dabon Que es mi favorito Las pestañas que voy a estar utilizando Son de la marca Janice de Boutique Y esto lo sacaron en colaboración Con Fanny Garay Y como pueden ver Ay se me va a caer Como pueden ver Vienen tres pares de pestañas Que están súper súper bonitas Voy a estar utilizando Este estilo que es en el medio Que se llama Chingona Es un estilo un poquito dramático También ustedes tienen la opción De poner cualquier pestaña Que ustedes prefieran Ya sea algo más natural A lo más dramático Vean que bonitas se ven Las pestañas Están un poquito dramáticas Pero siento que van perfecto Con este maquillaje Ahora vamos a pasar Con la línea de agua Y voy a estar utilizando Este lápiz negro Que es de la marca de L.A.C.R. Ok como pueden ver Ya tengo el lápiz negro En la línea de agua Ahora voy a pasar Con la sombra verde Más oscura Y lo que voy a estar haciendo Es difuminar Muy pegadito Sobre las pestañas inferiores Y lo vamos a ir mezclando Con el lápiz negro Así que por esa razón Se va a ver más oscuro Ahora voy a regresar Con la brocha Con la que tomé El primer color de transición Y lo que voy a hacer Es difuminar muy bien La parte baja Donde aplicamos El color verde oscuro Solamente para que quede Bien bien difuminado Ok Ahora voy a pasar A poner máscara de pestañas En las pestañas inferiores Voy a estar utilizando Esta que es de la marca De Wet n Wild Que se ha con colaboración Con Bremont Rock La verdad me encanta Bastante esta máscara De pestañas Ya que es súper súper negra Ahora sí regresando Al rostro Y darle un poquito De perfilación Y color Voy a estar utilizando Un bronceador Y estaré utilizando Este que es de la marca De Benefit Es el Hoola Que la verdad Me encanta muchísimo Y lo voy a tomar Con esta brochita Que es de la marca Cala Así que voy a tomar Mi bronceador Y vamos a empezar A perfilar un poquito Nuestro rostro Si tú quieres darle Más perfilación Que quieres hacer Un contorno Te recomiendo Que lo hagas En crema Cuando estás aplicando Todos tus productos Líquidos O en crema Para que después Selles con un bronceador Y te quede más Perfilado El rostro Ahora con la brocha Para difuminar Más pequeña Tomo el mismo bronceador Y voy a darle Un poquito de perfilación También a mi nariz Ahora voy a pasar Con un rubor Y voy a estar utilizando Esta paletita nueva De la marca De Pop Beauty Como pueden ver Todavía la tengo Hasta en caja No la he utilizado Y vean Está súper bonita Es una paleta Muy compacta Como pueden ver Trae rubor Y trae tres iluminadores De diferentes tonos Que de verdad Se ven súper súper bonitos Y voy a estar utilizando El rubor Que es este Y voy a estar utilizando El iluminador Que va a ser Este doradito Wow Está súper bonito Es súper súper mate No tiene nada De destellos Me encanta Lo voy a tratar De mezclar muy bien Con el bronceador Para que no haya Una diferencia Entre el rubor Y el bronceado Ahora sí voy a pasar Con el iluminador Que les mostré También Y voy a poner Unos puntos altos De mi rosa Se ve muy bonito Es muy muy sutil Pero Wow Se ve súper lindo Vean Bueno Y por último Voy a estar utilizando Un labial líquido mate Y va a ser este De la marca De Pop Beauty Y la verdad Que es un tono Muy muy bonito Siento que va perfecto Con este maquillaje Pero de igual manera Podemos aplicarnos Un tono más nude O de hecho Hasta un tono rojo Depende de ti Como te guste Ok Así que yo voy a estar Tomando este Que es entre nude Y cafecito Y pues bueno Mis hermosas Ya veamos el resultado Final de este maquillaje La verdad Que me encantó Muchísimo Estoy enamorada De este maquillaje Completo Ya le agregué Aquí unos accesorios Obvio No me peiné Me seguí con la misma Colita que traigo Pero pues ya Con el cabello Arreglado Unos rizos Siento que se va a ver Muchísimo mejor Y pues bueno Mis hermosas Espero que a ustedes Les haya encantado Bastante Que las haya inspirado Para su próximo maquillaje Que vayan a tener Para su próxima reunión Y para esta navidad Espero que les guste Recuerden que todo es opcional Y pues bueno La lista de los productos Que estuve utilizando Se las dejaré En la cajita de información Muchísimas gracias Por acompañarme En otro de mis videos No se olviden suscribirse Dejarme sus deditos Arriba Y también compartir Este video Ya saben que eso A mí me ayuda bastante Y les agradezco Que compartan muchísimo Mis videos Para yo seguir creando Más contenido Porque eso la verdad Que motiva bastante Y bueno mis hermosas Ahora sí Nos vemos para el próximo video Bye Mua